Hola, buen día para todos y todas, esta semana empieza llena de amor, puro amorcito en el corazón. Esta semana es una semana para reafirmarnos, para reconocer la autovalidación, la autovaloración, para asumirnos en nuestras capacidades, para valorar todo cuanto hacemos. Esta semana es así, o sea, toda la semana abarca un proceso de autorreconocimiento. Hoy especialmente es un día para percatarnos de nuestra labor, para percatarnos de todo lo que ofrendamos a las demás personas con nuestro actuar, con nuestra presencia y con nuestra luz. Hoy es un día para abrazarnos y felicitarnos. Entonces deseo con todo el corazón que estemos muy atentos en este presente, reconociéndonos en todo lo valioso que llevamos a cabo. Feliz día para todos y todas. Muchas bendiciones. Gracias. 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 Gracias.